Termina una de las sagas más importantes de nuestra época y queremos saber si estás preparado para superar el examen final de los Vengadores. ¡Flipo! No lo sé. Es que esta no me la sé. Inventó totalmente. La clave, seis. ¿Cuál de estas gemas es una gema del infinito? ¿Realidad, guerra o materia? Realidad. ¿Materia? No, realidad, realidad, perdón. ¿Tú crees? Sí, ¿no? A ver, repítimelas. Me estás engañando. A ver, al Fortnite. No, es que las hayas visto. ¿En dónde en el Fortnite te aparece algo de las gemas? Materia. Materia. ¿Cómo llama Thor a Rocket? ¿Rata espacial, conejo o mofeta? Creo que estoy entre dos. Rata espacial. O mofeta. Y si es la otra, ya sí que yo cojo y me voy. ¿La otra? Mofeta. ¿No? No. Rata, rata espacial. ¿Rata espacial? ¿No? ¿Conejo? ¿Conejo? A veces le llama conejo, pero normalmente rata espacial. Tiene cara de rata. Es cultura general. Mofeta. Rata espacial. Sí, sí, como tanto, pero segunda oportunidad. ¿Cuál es la mítica frase que siempre repite Groot? Hola, soy Groot, yo soy Groot o como me llamo. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot. ¿Qué es lo primero que se pide Iron Man tras salir de su secuestro? ¿Un bocata de tortilla sin cebolla? ¿Una hamburguesa o un taxi para irse a su casa? Una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Supongo que el taxi. Yo no sé. Pensaba que salía de la cárcel, tío. La segunda. ¿Una hamburguesa? Sí. ¿De qué? De, no sé, de McDonald's o así, me acuerdo de eso. Yo creo que fue un bocata. ¿Un bocata? Sí, creo que fue un bocata. Cuando el secuestro de, dices que le llevan a la cueva, que se hace el este de metal, llega y se pide una hamburguesa y dice, joder, que hambre tenía, tal. Y da como la conferencia comiendo, estoy bien, tal, con, creo, con esto vendado, tal. Ya está, eso era. Efectivamente. ¿Has aprobado por los pelos? Bueno, en verdad no, cuatro, pero bueno.